Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Hay un artículo hoy en Sport que os quiero comentar que quiero comentar la idea porque bueno, los que seguís el canal, esto va a ser un poco repetitivo, pero bueno, es que al final los desahogos son eso, es que es repetitivo y aparte uno se va haciendo viejo y ya dicen que los viejos se repiten más que el ajo por lo tanto, señores, iros acostumbrando a que voy a ser una especie de bucle en algunos temas que se van a repetir y repetir y repetir y repetir y voy a estar dando vueltas en el mismo tema como un bobo y habrá un momento que dirá, oh ya está el viejito del Spire otra vez con sus batallitas, con Ansu y Ken Ferran pues sí chicos, pues es un poco lo que os va a tocar vivir a partir de ahora porque yo no voy a mejor, yo solo voy a peor, esto ya os lo digo ahora suena duro pero es la realidad, a ver, no voy a ir a peores pero a gran velocidad iría a la velocidad, no sé, normal de un ser humano, pero claro, ya con 52 tacos repito, a mejor, a mejor, a mejor, lo que se dice a mejor no voy a ir todo y que en el padel sí estoy llegando a mejor, cuidado, ojo, cuidado tampoco nos pegamos un tiro en el pie antes de tiempo, que en el padel sí que estoy mejorando y a marchas forzadas, había pegado un retroceso ¿sabéis estos retrocesos, por si alguna vez os pasa y estáis desesperados? Pensad que en el proceso de aprendizaje hay lo que parecen que son valles o pasos hacia atrás habitualmente esos pasos hacia atrás significa que viene un impulso hacia adelante bueno, pues me acaba de pasar eso venía de unas semanas que pensaba que había retrocedido muchísimo me estaba desesperando y pensé tranquilo, esto ya lo has vivido estás retrocediendo como si fueras un tirachinas vas a salir disparado, en breve cuando menos te lo esperes vas a salir disparado y efectivamente, y ahora llevo una semana y media, dos que voy como un cohete haciendo cosas que digo hostia, esto antes no me salía tan bien y ahora me está saliendo todo de puta madre o sea que es verdad que con la edad, cuidado, tampoco es verdad tampoco voy a ser tan pesimista con el tema de nada mirad, en esa parte que dicen no, pero ya con 52 no puedes aprender o mejorar o no sé qué pues yo estoy mejorando yo estoy mejorando, estoy pegando saltitos hacia adelante y en breve me planto en el nivel B estoy en B menos en nada me planto en nivel B porque estoy ya ahí ya estoy jugando con gente de nivel B y les estoy aguantando el tipo sin dificultad incluso ganando a veces así que estoy lo que pasa es que tengo como digo siempre para estar en el nivel B de forma completa tengo que ganar un poquito más de consistencia pero estoy ahí, estoy a a la puntita del nepe y ahí que está el nepe mi punta del nepe está entrando en el B ya ya está y hay alguien que está chupando cuidado eh ya noto que hay gente en el B que empieza a chupar algo ahí bueno, vamos a no sé qué estoy diciendo la verdad que ahí se me ha ido la pinza a tomar por el culo vamos a estar hablando de Ansu y Ferran porque dicen mirad, el titular dice las salidas se estancan en el Barça Ansu y Ferran no quieren irse mirad el Barça y esto es un poco lo que me tiene un poco frito con el tema Ansu Fati el Barça prefiere vender a Ansu Fati que a Ferran y lo prefiere vender por varias cosas seguramente la primera y fundamental es por un tema monetario financiero no por un tema futbolístico prefieren vender a Ansu porque Ansu es beneficio puro y duro no hay que amortizar nada no hay que recuperar nada todo lo que salga si vendes a Ansu por 10 10 que ganas si 20, 20 que ganas 50 50 que ganas limpios limpios es beneficio puro y duro y esto a nivel contable a nivel fair play a nivel institucional financiero es cojonudo es cojonudo y es lo que quiere el Barça el Barça necesita ahora ir maquillando sus finanzas lo mejor que pueda y Ansu Fati te las maquilla mucho mejor que Ferran por otro lado dejar marchar a Ferran o vender a Ferran es reconocer el error del fichaje de Ferran un error que no es de Ferran porque muchas veces cuando hacemos este tipo de de análisis la gente dice bueno pero Ferran no tiene la culpa pero es que nadie dice que Ferran tenga la culpa la situación es la que es e involucra a Ferran Torres no es cuestión de que la culpa sea de Ferran o no como cuando decían es que Griezmann no tiene la culpa es igual la culpa o no culpa es lo de menos es que haces cuando cometes un error que haces lo intentas solventar lo intentas solucionar bueno pues esto es lo que hay que hacer con Ferran el error de fichar a Ferran es claro y meridiano no porque Ferran no tenga nivel para estar en el Barça porque quizá pues lo tiene no lo sé yo en principio pienso pienso que está justo para estar en el Barça quizá de suplente bueno no te diré que no es un buen suplente si fuera canterano tipo Ansu te diría que es un jugador totalmente para el Barça te diría coño no te ha costado nada de suplente para salir y cumplir y competir y darle guerra al titular yo a Ferran lo veo perfectamente capaz de estar en el Barça sabiendo que su rol no es de titular indiscutible como se está viendo la temporada pasada y de momento esta que ni siquiera jugó el otro día contra el contra el Getafe entonces que a ver por qué a ver si es que no está cerca de irse al Aston Villa porque esa podría ser uno de los motivos ¿no? al Aston Villa o al PSG lo digo PSG por Luis Enrique bueno pero dicho esto claro Ferran Torres el error no es suyo pero el error sí que es del Barça tú no puedes y espero que el Barça tome nota tú no puedes fichar a un tío que el equipo anterior un año antes lo ha fichado por 25 y tú comprarlo por 55 que es más del doble en un año para un jugador que no la había roto en ese equipo o sea que no había sido un jugador que dices uy uy el nuevo Haaland no porque si es el nuevo Haaland si te digo hombre normal que valga el doble pero si es un jugador que no la ha roto y simplemente dicen no es que es un fichaje de club yo cuando digo esto es un fichaje de club como se oye con Joao Félix es un fichaje de club ¿qué coño significa un fichaje de club? que es un fichaje para que se puede despilfarrar o sea que como es fichaje de club ¿me puedo permitir el capricho de despilfarrar el dinero? ¿cómo negociamos? alguien que tiene un jugador de 25 millones claro tú vas a ficharlo y te dicen mira es que nosotros hemos fichado a Ferran porque creemos que dentro de 3 valdrá 70 entonces tú vas y picas y dices ah ¿queréis que valdrá 70? ah vale pues estoy de 55 porque dentro de 3 valdrá 70 entonces yo habré ganado 15 y encima tengo un jugador bueno en mi equipo claro pero ahí te han tomado el pelo a ti te dicen no es que dentro de 3 años valdrá 70 entonces ni en sueños ni en sueños colega como mucho Ferran Torres en 3 años valdrá 50 como mucho como mucho como mucho como mucho valdrá 50 entonces ahí empiezas a negociar como vale el 50 yo solo te puedo dar 35 porque si no yo no gano nada ah no pero es que claro tú ganas las 15 entonces yo solo gano 10 bueno por cierto vale 37 y medio así es como se negocia hijos míos así es como negociaría yo y digo no pero es que ¿sabes qué pasa? que no me vas a dar 37 y medio me vas a dar 55 porque tú estás desesperado hostia ¿cómo lo sabes? amigo porque leo los periódicos porque no hace falta saber entonces en lugar de haber tenido o abierto la negociación con 3 o 4 jugadores de 3 o 4 equipos diferentes el Barça cometió el error de hacer lo que hace con muchos jugadores es que quiero justo a este es que quiero justo a Cancelo es que quiero justo a Foiz es que quiero justo a Zubimendi no amigo mío tú tienes que señalizarle al mercado que quiero a Zubimendi a este a este a este y al otro y a los 4 los quiero por igual cualquiera de los 4 me sirve el que esté más a tiro el que me salga más barato ese es el que compro porque los 4 me sirven esta es la señal que tienes que enviar para tener poder negociador hacer ver que tienes suficiente oferta para no depender de uno en el momento en el que te enchochas con un jugador ya te han jodido ya te han metido el dedo en el culo ya vas con un dedo metido en el culo con un pulgar ahí vas caminando por la calle y la gente mira ese tío lleva un dedo metido en el culo claro se te ve la cara ni siquiera te tienen que ver el culo hay gente que le miras la cara y sabes que llevan un dedo metido en el culo que se han olvidado sacarlo o que no pueden sacarlo porque se ha atascado porque está muy bien metido porque hay gente que te mete el dedo en el culo muy bien metido si no os presentaré a mi urólogo cuando queráis lo traigo aquí al canal y le hacemos una entrevista y vais a ver que metiendo dedos en el culo ¡fuah! tiene una práctica no sé yo creo que tiene más de mil culos en ese dedo más de mil culos fácil fácil más de mil culos de todos los tamaños colores olores sí, sí ese tío ese tío se debe mirar el dedo y debe decir hostia por aquí han pasado mil culos madre de dios y la virgen soy Julio Iglesias tío soy peor que Julio Iglesias que dice que he follado con más de mil tías este dedo este dedo compite con Julio amigo mío no cantaré pero he hecho cantar a más de uno porque cuando te meten el dedo en el culo cantas ¿eh? que no mira a mí me hicieron esto me metieron el dedo en el culo y yo esto es lo que te sale es una especie de opereta opereta mal hecha ¿sabes? bueno entonces como está el tema de Ferran y Ansu claro yo entiendo que el Barça por un tema financiero esté priorizando que salga Ansu pero por un tema deportivo te pregunto te pregunto ¿a quién sacarías? ¿a Ansu o a Ferran? yo te lo digo claro no me voy a esconder yo sacaría a Ferran por un tema deportivo prefiero quedarme con Ansu prefiero tener a Ansu y a Abde compitiendo por la izquierda prefiero tener a Rafinha y quien coño sea que venga porque si se va a Ferran tiene que venir alguien aunque yo ahora mismo con esta historia que tenía Xavi de querer tener dos jugadores por posición yo lo tengo muy claro aquí hay dos jugadores por posición en una delantera que puede ser a veces solo de dos jugadores yo pondría Rafinha y Ferran a competir por la derecha Abde y Ansu a competir por la izquierda Lewandowski solo arriba pero con descansos donde cuando le doy descanso a Lewandowski Ansu hace de falso 9 y es Abde el que juega por la izquierda y si por lo que sea Ansu tiene muchos minutos porque está jugando excesivamente también puedes poner de falso 9 a Ferran Torres para mí está resuelto la delantera el Barça ahora mismo para mí la tiene resuelta ahora lateral derecho y quizá un mediocampista creativo bueno mediocampista creativo tengo dudas porque creo que si viene otro mediocampista de cierto nivel le va a cerrar la puerta a Gabi y a Pedri que con la llegada de Gundogan igual ya sufren un poco alguna falta de minutos y no me gustaría que ninguno de los dos viera estancada su progresión porque han sido titulares indiscutibles y son buenísimos pero el tema de Ferran y Ansu volviendo a que es el tema supongo del vídeo porque ya no sé de qué va este vídeo ya me he perdido me está tocando los cojones el tema de que se siga insistiendo con Ansu como que Ansu es el preferido para que se vaya no el preferido para quién el preferido para quién ¿sabéis qué les pasa a los del Barça? que los del Barça saben saben y yo estoy tengo la certeza de que si dejamos marchar a Ferran yo no tengo claro de que nos vayamos a arrepentir mucho incluso si triunfa no nos vamos a arrepentir mucho pero como se vaya Ansu y triunfe aquí va a arder Troya porque todos aquellos que hemos defendido que tenía que quedarse vamos a señalar vamos a decir ¿veis? ¿veis por pensar más en la pasta que en lo deportivo? el activo que habéis perdido vete tú a saber lo que puede llegar a valer un Ansu Fati con 25 años si ahora si ahora si ahora de la Premier te están dando 50 millones por Ansu ahora con 20 años ¿cuánto te darán por Ansu dentro de 5? si ahora te dan 35 o 40 por Ferran ¿cuánto te darán dentro de 5 años? es que por Ferran yo no creo que aumente su valoración de mercado la de Ansu si ahora ya está llegando a 50 porque dicen que el Barça tiene una oferta de la Premier por 50 es obvio que el futbolista que todo el mundo desde fuera ve que es mejor es Ansu porque Ansu ya hay alguien que quiere pagarle 50 y te digo yo que por Ferran no hay ni una sola oferta por 50 al final el mercado también tiene una valoración de la calidad de los jugadores y señores para mí Ansu es mejor jugador que Ferran Torres así que bueno pero esta es mi opinión eso no quita que Ferran Torres no tenga muy buenos atributos porque yo considero que Ferran Torres es un tío muy trabajador muy voluntarioso con muy buena mentalidad pero creo que categóricamente a nivel categoría futbolística tiene más categoría Ansu todo y que todo y que me gustaría que Xavi fuera justo e hiciera competir a Ferran con Rafinha por la banda derecha sin por defecto darle la titularidad a Rafinha es decir que realmente nos deje ver un poco a Ferran por esa banda derecha ahora vienen varios partidos a ver si pone a Ferran por la derecha un par de partidos a ver que hace Ferran por esa banda derecha lo quiero ver lo quiero ver porque yo tengo la sensación de que el nivel de Ferran y de Rafinha no está tan alejado señores nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Sparecule bueno no está tan alejado y encima fijaros uno costó 67 millones entre pitos y flautas y el otro 55 decidme qué pensáis entre Ansu y Ferran y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Sparecule el superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete yo soy Sparecule y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Sparecule y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Sparecule y soy Cule y soy Cule y soy Cule y soy Cule